Zamora, ese fundador y director del diario El Periódico, fue detenido en julio de 2022, lo que generó críticas desde muchos frentes, grupos de defensores de derechos humanos, de libertad de prensa, al tratarse de uno de los principales críticos, a ver, en contexto, del gobierno de Alejandro Yamatey, que es el que está en turno, pero el historial de Zamora en el periódico y en Siglo XXI, que era el otro periódico anterior, lo ha siempre definido como eso, como un periodista de investigación, como medios de investigación que se han dedicado a exponer casos, temas, investigaciones en contra del poder, que es lo que hace finalmente un periodista. Así que no es solamente, y es que es muy importante entender el contexto, no es solamente un crítico del gobierno de Alejandro Yamatey, no. El historial del señor Zamora, de Siglo XXI, de El Periódico, es el de cualquier otro periodista, el de cuestionar al poder y hacerle rendir cuentas, y lo hizo con cada gobierno en turno, no particularmente el de Yamatey. Ahora, que en algunos haya habido más elementos para hacerlo y exponer al poder, es otra historia, ¿no? No voy a decir otra cosa, casualmente, su arresto se produjo cinco días después de varios reportajes que publica en el periódico sobre casos de supuesta corrupción, en los que se señalaba a varios exfuncionarios y a funcionarios. A raíz de la detención de Zamora, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, había hecho en ese momento un llamado al Estado de Guatemala para redoblar sus esfuerzos, para garantizar de forma plena y efectiva los derechos a la libertad de expresión y de prensa. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias para que las y los periodistas puedan realizar su trabajo en un entorno libre y seguro. Es lo que decía la CIDH. Ya le decía yo, la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, también se pronunció y señaló que, abro comillas, no es la primera vez que debemos defender a José Rubén y su labor periodística, ya que sufrió consecuencias similares por haber denunciado actos de corrupción durante gobiernos pasados. Cierro comillas, que es lo mismo que le decía yo. Hay que ponerlo en contexto, porque la memoria es muy corta y hoy se dice que es crítico del gobierno de Yamatei. No, no, no. Ha sido un periodista de investigación que ha sido crítico de todos los gobiernos en turno, a los cuales les ha sacado los trapitos al sol. Eso es lo que ha hecho Zamora, al paso de los años y de los gobiernos. Así que aquí no hay ninguna particularidad sobre su trabajo periodístico. Zamora enfrenta además otros dos procesos penales, ya lo escuchaba, nos lo decía Merlín del Cid, derivado de este caso tiene otra acusación por presunta obstrucción a la justicia y este lunes la Fiscalía contra la Impunidad de Guatemala, la FECI, lo acusa de nuevo de otro delito, dicen el de uso de documentos falsificados en forma continuada. Presuntamente, es lo que dice la FECI, cuestionada FECI, muy cuestionada FECI, por el propio gobierno de los Estados Unidos. El Ministerio Público, la Fiscalía de Consuelo Porras, cuestionada profundamente por el gobierno de los Estados Unidos. Miembros de la justicia matemática en la lista de Engel, incluida la Fiscal Porras. Todo este contexto hay que traerlo a la mesa y hay que ponerlo en claro frente a esta situación. La Fiscal Cintia Monterroso, esta fiscal argumenta que Zamora habría utilizado una boleta de declaración jurada aduanera con una firma falsa para entrar y salir de Guatemala en febrero y marzo de 2015, como lo decía Merlín del Cid. La audiencia de este caso se celebrará este jueves, pero Zamora ya le dijo a CNN que consideraba que la acusación era una locura. Numerosas organizaciones han pedido sin éxito la liberación de Zamora, quien ha recibido varios premios durante su carrera como el reconocimiento de héroe de la libertad de prensa que le otorgó en el año 2000 el Instituto Internacional de la Prensa. Pero al igual que el reconocimiento, la amenaza también ha sido constante. Zamora es beneficiario de medidas cautelares de la CDH. Desde 2003, por el riesgo a su vida e integridad personal, porque ha sufrido ataques físicos, amenazas en el ejercicio de su profesión. Incluso, incluso Zamora fue víctima de secuestro en algún momento por su labor periodística. Zamora no es solamente reconocido en Guatemala, es reconocido a nivel internacional. Zamora, Zamora tiene un récord, un récord que afuera es positivo. Y dentro de Guatemala también. Me pregunto yo, y el récord de la justicia, de la justicia guatemalteca también es así reconocido. Me pregunto yo. Vamos a hablar con mi primer invitado de esta noche. Saludo en Miami, como siempre, bienvenido a José Carlos Zamora. José Carlos es hijo, por supuesto, del señor Zamora. ¿Cómo estás, José Carlos? Bienvenido. Hola, Fernando. Muy buenas noches y gracias por la invitación y por el espacio. Gracias a ti por siempre atender este llamado. Tu padre, desgraciadamente, hoy ha recibido una noticia que, a ver, no se puede celebrar de ninguna manera, José Carlos, de ninguna manera se puede celebrar. Pero lo que se había pedido por parte del Ministerio Público era completamente desproporcionado, era exagerado. Ya les decía yo a nuestra audiencia, en el caso de Otto Pérez Molina le dieron 16 años y estaban pidiendo 40 contra tu padre. Sin embargo, le caen seis. Le caen seis y lo vuelven a acusar, José Carlos. Así es. Es increíble, pero es una muestra más de la persecución política del Estado de voces críticas de cualquier persona que consideran oposición, voz crítica. Y el caso de hoy es muy interesante porque hubo grandes avances. A este Estado corrupto se le empieza a desmoronar este caso en contra de mi padre. Y lo que ves es que, por un lado, algo que es verdaderamente excelente y muy celebrado es que absuelven a Samari Gómez. Ella nunca debió haber estado presa, al igual que mi padre, pero ella se ven obligados a absorberla porque no logran probar nada, pero simplemente la usaron porque era una persona que era necesaria para montarle el caso que le fabricaron. Pero eso es de verdaderamente un alivio y excelente que ella esté hoy libre y con su familia. Ahora, en el caso de mi papá, pues le tuvieron que quitar dos delitos y el tercer delito que le dejan. Por un lado, podría decir que ganamos 34 años. De los 40 que querían, solo le imponen hoy seis. Pero además, la razón por la que se los imponen es porque dicen que no logró probar de dónde venían los fondos. Que es increíble porque en la primera fase del proceso, que es donde un juez de garantías es el que recibe y introduce la prueba al proceso, no dejaron que la defensa presentara sus pruebas. Y por eso es que las pruebas no pudieron ser parte del proceso en esta segunda fase. Pero las pruebas ahí están. Ahí está un testigo, ahí hay documentos, ahí hay cheques y toda la transacción se puede seguir el rastro y ahí están los documentos. Entonces, lo que viene ahora es que vamos a ir a la siguiente instancia y esperamos que ahí nos dejen introducir las pruebas. Y una vez se introduzcan las pruebas, esos seis años también se les van a caer. Este proceso, el caso es fabricado, pero haciendo a un lado el caso fabricado, todo el proceso ha sido ilegal y ha sido una violación absoluta al debido proceso, donde no le dejaron presentar sus pruebas, persiguieron a sus abogados y piden unas sentencias exageradas. ¿Qué ha sido esta resolución, sentencia, como lo quiera llamar, de seis años en contra de su padre? ¿Qué ha sido señalada, criticada por diferentes organismos, cuestionada en cuanto al respeto al debido proceso, la violación de sus derechos en cuanto a la defensa, la persecución de sus abogados? No sé si me equivoco en el número, pero José Carlos, ¿cuántos fueron los abogados? Entre siete, siete y ocho, ¿no? Por ahí más o menos los que estuvieron tratando de trabajar con tu padre en la defensa, o los acusaban de algo, o los perseguían, o los amedrentaban. Vaya, aquí están todas las irregularidades en la mesa. Me oyo del asunto, José Carlos. Dime, dime. Ahora van diez, hasta ahora van diez abogados. Bueno, ahí está, diez. Imagínate, me quedé corto. Yo te iba a decir diez y dije, no, no creo que esté mal la cifra, pero imagínate, diez. Habráse visto, ¿cómo es posible eso? Y finalmente termina con un defensor de oficio, ¿o qué no? José Carlos. Sí. Oye, José Carlos, te digo, finalmente termina con un defensor de oficio, ¿o qué no? Así es, terminó con un defensor de oficio. Incluso le habían asignado una defensora de oficio y no le pareció a la fiscalía y al creyente adhesivo, porque era muy famosa y buena y les dio miedo. Y entonces le pusieron una denuncia también y así hicieron que la retiraran y que le asignaran a alguien nuevo, que conoció cinco minutos antes de la audiencia en la que llegó y que no tuvo tiempo para hablar con él, ni él tuvo tiempo para estudiar el caso. Claro, ¿no? Debió haber pedido una prórroga de, no sé, tres o cinco días para poder estudiar el caso, pero los defensores de oficio finalmente trabajan para el Estado, ¿no? Hay que ponerlo en contexto. Ahora, José Carlos, te hace una pregunta. Sé que es muy difícil esto. En la medida que tú quieras responderla, te lo agradezco. El medio del asunto aquí hoy, los seis años que le han colgado a tu padre, tiene que ver con supuestamente el dinero generado por una venta de una obra de arte, así lo justifica tu padre. Sin embargo, a la hora de presentar los elementos de defensa, ni siquiera le permiten presentar testigos. Este testigo en particular, que podría haber dicho, sí, yo compré la pieza, la obra de arte, y le di el dinero al señor Zamora. Y con eso no tienen por dónde agarrarlo. ¿Esa persona la conoces tú? ¿Estaría dispuesta a hablar? ¿Estaría dispuesta a decirlo en cámara y asegurar que fue una transacción completamente transparente y que sí, en efecto, es como lo dice tu padre? Pues yo no la conozco personalmente, pero sé quién es y sé que existe. De hecho, es increíble todo este proceso, porque cuando se presenta la prueba y se propone al testigo, el juez de esa fase dice que no va a aceptar al testigo, pero no solo no lo va a aceptar, sino que el testigo le parece sospechoso y que lo va a investigar y le va a abrir un proceso. Eso, al principio, era también para asustar y amedrentar al testigo, pero de hecho le abren un proceso al testigo en el que lo presionan hasta un momento donde él acepta cargos de otras cosas para que lo dejen en libertad. Pero en ese proceso paralelo, ahí hay unos videos y audios de la audiencia donde él declara, sí, yo le compré esa obra de arte, yo le pagué con dos cheques, aquí están los cheques, las transacciones están registradas en el sistema bancario, eso viene de mi cuenta del banco, que son fondos legítimos bancarizados. Y ahí está, y él en el proceso de investigación tuvo que ir a declarar al Ministerio Público seis veces y en esas seis ocasiones repitió exactamente lo mismo. Y luego, en su propio juicio, que le hicieron para perseguirlo, para eliminarlo del proceso de mi papá, volvió a declarar eso. O sea, esos audios y esas declaraciones existen, pero están en un proceso paralelo. Entonces, la verdad, algo de lo que nosotros vamos a enfocar ahora es que nos dejen introducir esa prueba, que incluso ya fue parte de otro proceso, que la misma fe se inició por el solo hecho de hostigar y perseguir y asustar a nuestro testigo. No solo de no aceptar la prueba, sino de hostigar al testigo. No solo de no aceptar la prueba, sino de hostigar al testigo. No solo de no aceptar la prueba, sino de hostigar al testigo. No solo de no aceptar la prueba, sino de hostigar al testigo.